Al menos 15 presuntos integrantes del crimen organizado, fueron detenidos en una serie de cateos, desplegados por la Fiscalía General del Estado, en Tulum, Quintana Roo. De acuerdo con la información oficial, fueron tres cateos, los que llevaron a la detención de los 15 presuntos integrantes de un grupo de narcomenudistas, involucrados en la balacera del pasado 20 de octubre, en el restaurante La Malquerida, en donde murieron dos turistas extranjeras. En los operativos participaron elementos de la Policía Estatal, Marina, Sedena, y Guardia Nacional, quienes cumplimentaron las órdenes de cateo, en tres inmuebles, y aseguraron a 15 personas, junto con diversas cantidades y tipos de estupefacientes, así como 123 casquillos 9 milímetros. Cabe destacar que dos de los inmuebles cateados, un bar, y un gimnasio, también fueron asegurados, pues las investigaciones indican que en esos lugares se vendían sustancias tóxicas.